Hola que tal mi nombre es Angelo y hoy quiero darte la bienvenida a mi canal y que veas esta manualidad que acabo de hacer es una manualidad hecha 100% con cartón y hoy vamos a hacer una rueda de la fortuna tan solo con cartón así que quédate en el video y comenzamos para que veas los materiales que utilizamos así que comenzamos materiales que vamos a utilizar vamos a utilizar cartón, puede ser cualquier cartón y vamos a utilizar, bueno no utilicé goma estos palitos utilicé palitos y utilicé un cúter, tijeras, silicón caliente y tijeras que es lo indispensable un lápiz y una regla para poder marcar lo que vamos a hacer y yo utilicé también un plato de comida y también utilicé esta pistolita de silicón caliente con un plato vamos a hacer los redondos nuestra rueda de la fortuna vamos a marcarlo bien vamos a sacar dos y entonces te dejo con el tutorial para que veas el paso a paso de cómo lo hice y cómo quedó nuestra rueda de la fortuna hecha con materiales reciclables que es con cartón así que quédate en el video y para que veas cómo hice cada pieza me cuentas cómo te quedó cómo te va a quedar y cómo y si lo vas a forrar o lo vas a pintar me cuentas ya que depende de nuestra creatividad cómo nos va a quedar así que te dejo con el tutorial ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!